Nosotros estamos confeccionando lo que son camisetas y agendas, las mismas que van a ser producidas por nuestros compañeros del CRS Cotopaxi y van a ser comercializadas, obvio, por las personas que nos encontramos ya preliberadas. Gracias a esta cooperativa, las personas privadas de libertad que están inmersas en este proceso, ellos puedan mantener de una manera digna a sus familias que se encuentran afuera. Una experiencia que nunca pensé vivirla, y menos aquí, en el CRS. Se necesita que cada persona que decida participar en el proyecto tenga como esa visión social y que hay que hacer como un trabajo interior de cada uno, que vayan descubriendo su parte artística o esa sensibilidad que se necesita como para, yo qué sé, contar su historia, que detrás de cada persona hay una historia grande que se puede contar. La rehabilitación social no es solamente estar durante un tiempo privado de libertad, sino que es una oportunidad que nos da la vida para aprender, para reinsertarnos, para crecer como seres humanos, y en ese aspecto la cultura y las artes son algo que nos puede ayudar muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!